hola amigos bienvenido a otro vídeo este vídeo no es tan igual como lo que siempre he hecho durante estos meses que estoy grabando pero yo creo que es algo importante que haga este vídeo porque he visto algunos comentarios que andan preguntando por cosas que ustedes saben que ha pasado en la vida de mi familia no solía hablar mucho yo sobre esta cosa o no me gusta hablar entrar mucho en no entraba mucho sobre este tema es que ustedes supieron la noticia de lo que pasó hace unos meses y hoy es otra fecha que llegó y creo que es muy muy difícil para mí para todo mi familia mis hermanos mi mamá en especial y no lo quería entrar tanto en detalle pero he visto muchos comentarios de ustedes y por esta razón hago este vídeo para ustedes para que sepan y para mí los seguidores cada persona que comenta o que ven el vídeo de cada esto gracias primero que nada agradecerle a cada uno de ustedes por apoyar este canal no tiene mucho que empecé el canal pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber ayudado a seguir a levantar este canal como a darle un camino que seguir y yo creo que cada vídeo que hago ese es muy bueno para mí cada vídeo no hay ninguno que sea menos o más todo lo he hecho con la misma intención de traer un poquito de felicidad a cada uno de ustedes yo creo que es lo más importante dar un poquito de lo que nos lo que nosotros tenemos la felicidad que obtengamos quiero transmitir yo a cada uno de ustedes en especial a las personas que no viven en este país por lo poco viaje que he hecho en alrededor de nueva york sé que me falta mucho todavía pero conforme el tiempo vamos a ir haciendo y haciendo otras cosas y muchísimas gracias por seguir este canal y comentar sus likes cada lindos comentarios que hacen siempre y es muy 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 especial para mí o muy importante porque a través de esta red de youtube nos comunicamos o vemos muchas cosas de de diferentes lugares como cada uno de ustedes cada persona que ha unido a este a este movimiento de youtube soy sam bueno yo me llamo sam por eso le puse el canal así soy sam eso es lo que quería decirle gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por cada sus comentarios y volvamos al tema que de que se trata este vídeo hoy en realidad hago este vídeo para aclarar cada duda que ustedes que han tenido sobre estos meses que bien que supieron lo que pasó con mi mi papá no es muy fácil hablar sobre esta cosa para mí en especial porque yo estoy fuera de casa fuera de todo lo que amo en este mundo mi hogar mi familia a veces como que no hay palabras como para describir este sentimiento llegó otra fecha más de la partida de él y es muy difícil poder pronunciar cada palabra o describir el sentimiento de que sabiendo que ya no estamos juntos ya no podemos hacer esas pláticas de horas y horas por teléfono por videollamadas de verdad es muy es muy difícil muy difícil para mí no solo para mí creo que para toda mi familia todo alrededor lo que es los que conocieron a él pero la vida sigue no podemos nosotros parar nuestra vida aquí solo porque ya no esté por más importante que él ha sido para nosotros un ejemplo para seguir para algunas personas que lo conocieron hay que seguir adelante nuestra vida no va a parar aquí si Dios nos va a dar vida nosotros todavía esperemos que Dios nos siga bendiciendo como siempre lo ha hecho cuando mi papá estaba aquí y vamos a seguir adelante yo estoy muy seguro que de donde sea donde esté mi papá de donde quien nos observe yo estoy segurísimo que él nos estará viendo desde el más allá tal vez en persona ya no lo tenemos aquí pero yo estoy muy seguro de que él siempre va a estar aquí con nosotros presente y cada cosa que él dejó en nuestras vidas estoy muy agradecido que yo por ser hijo de ser hijo de él más claro porque para mí fue una persona muy importante no es porque es mi papá lo empiezo a lavar o nada mi papá era todo para mí más que mi papá era mi amigo pero como les digo uno no puede pelearse con con las cosas que pasan en la vida o con la muerte yo creo que cada cosa que pasa en esta vida tiene su su mérito al final todo pasa por una razón por eso a veces digo por más dolor que nos puede causar pero hay un Dios que lo maneja todo el que sabe todo porque pasan las cosas y eso es lo que uno que nosotros hacemos confiar en Dios y dejar a las manos de Dios y pedirle que nos dé más fuerza sabiduría para seguir nosotros nuestra vida y seguir adelante mantenernos de pie porque yo estoy seguro es lo que siempre mi papá quiso para nosotros que seamos fuertes y nos preparó para recibir estos golpes en la vida creo que no solo nosotros hemos pasado por esto yo sé que muchos de ustedes que van a ver este video los que los suscriptores han pasado por dolores así y entiendo el dolor de cada uno de ustedes de verdad es muy difícil difícil pero las cosas vamos a superar yo estoy seguro tengo fe estoy muy fuerte de mi corazón a veces trato de ser lo más fuerte posible pero a veces uno como que al final se derrumba todo su dolor pero no podemos hacer nada hay que seguir y el motivo de este video es muy 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 importante compartir con un poco con ustedes lo que lo que él me dejó y por más que el que ya no esté para mí siempre va a permanecer en mi corazón y a través de su trabajo como ustedes vieron la otra vez cuando hice pan y gracias por apoyar ese video subió demasiado sus vistas y y estoy muy orgulloso de presentarles ustedes un poquito del trabajo que él hizo cuando estaba en vida y llevarlo a ustedes compartirlo con ustedes es muy 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 emocionante y estoy agradecido con él por haber dejado por haberme dejado esa enseñanza y compartir con ustedes y yo estoy seguro que él estaría orgulloso si estuviera vivo espero que ustedes hayan conocido su trabajo y antes que pasara todo lo que pasó él me había dejado un regalo muy muy hermoso para mí y tanto para mi hermano también cuando él estaba aquí y ahorita se los voy a mostrar de verdad cuando lo veo se me parte el corazón pero con mucha felicidad lo voy a guardar como recuerdo para siempre yo sé que ya no va a poder estar aquí y darme otro regalo más pero ese regalo fue para un cumpleaños que cumplimos hace unos años no tiene mucho tiempo y él lo hizo especialmente para nosotros a mi hermano Juan que ustedes lo conocen y para mí cuando cumplimos años y ahorita se los voy a enseñar y espero que ustedes opinen lo que yo opino porque para mí representa todo el amor de un padre y de mi mamá también porque ambos trabajaron para lograr este regalo tan especial que me dejó que por más que ya no esté para mí siempre va a permanecer aquí conmigo y con nosotros y se los voy a mostrar cómo era cómo era cómo era su trabajo también de otra que se dedicaba era esto no lo puedo creer que ya no está aquí pero dejó un regalo tan tan especial me dejó un jacket él hacía jacket cuando cuando estaba vivo tenía una historia sobre esto y tenía una historia sobre esto donde empezó todo para hacer su jacket tenía su su historia como donde aprendió y todo ahorita lo voy a poner y espero que que donde esté que esté quiero que él sepa que estoy tan orgulloso estoy tan orgulloso por llevar su su trabajo y su regalo que me dejó al ponérmelo siento que él está aquí todavía que es solo un sueño que cuando despertemos él está ahí esperándonos pero lastimosamente que ya no es así pero a través de esto lo va a seguir vivo con nosotros es lo que quería compartir este es el regalito que me dejó yo sé qué para él era muy importante dejarnos algo pero yo creo que en ningún momento pensó el que iba iba a pasar esto en su vida pero en la vida de mi familia pero yo sé que lo hizo con todo corazón y yo también lo lo tengo guardado hasta me duele un poquito para ponérmelo porque no lo quiero arruinar no quiero que le pase nada porque para mí ese es la 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 el recuerdo que quiero de él conmigo aquí y en especial que vivo en otro país que no estoy en mí en mi verdadera casa pero como les digo no podemos cambiar nosotros ya lo que pasó solo quiero seguirnos con nuestra vida y esto es lo que me dejó mi papá se los comparto con ustedes y espero que vean ustedes este vídeo y me dicen qué opinan era su trabajo y lo hizo especialmente para mí porque me gusta siempre andar con las cosas con sus gorritas y le dije que me hiciera uno y si lo hizo y eso es lo que quería compartir con ustedes de verdad es muy me sacan un poquito de mí de mi dolor de verdad haber compartido con ustedes porque al hablar de esto yo creo que yo siento como que hay siento un alivio en mi vida en mi corazón y es lo que quería platicarle con ustedes está en este vídeo y espero que les guste mira como lo hizo ellos mismos hicieron esta tela lo tejieron los bordidos que hicieron aquí lo hizo mi mamá y que él elaboró este este ya que todo como lo decimos en guatemala la chumpa el mismo mismo para lo hizo dios mío dios mío que amor tan grande y nos dejó y me dejó a mí con todos mis hermanos hermanas mi hermana y eso es lo que quería compartir y gracias por ver este vídeo esperemos va a seguir este vídeo no va a parar aquí vamos gracias por su apoyo para este canal y seguiré grabando más espero que les haya gustado si no se han suscrito suscríbense comenten lo que quieran y pueden perder la notificación la campanita que está debajo de este vídeo y lo compartan y seguiremos en otro vídeo hablaremos de más cosas porque hay muchas personas han preguntado hay han preguntado cosas y me gustaría hablar mucho sobre esta cosa con ustedes pero seguiremos en otro vídeo porque ustedes saben aquí el tiempo recorre demasiado y la historia no es poquita es grandísimo la historia tal vez un día de estos vamos voy a hacer un en vivo y podemos platicar ahí con cada uno de ustedes ustedes comenten abajo en el vídeo este comenten abajo si les gustaría que hiciéramos un en vivo y podemos platicar de muchas cosas hacer preguntas lo que quieran déjenme saber en los comentarios y si se puede podemos hacer un en vivo pronto les dejo para que comenten y qué dicen si se animan vamos a hacer un en vivo podemos platicar de todo lo que quieran responder muchas preguntas yo sé que hay muchas personas tienen preguntas y les dejo para que vean esta hermosura que me dejó mi querido papá que ya no está con nosotros pero a través de su trabajo seguirá vivo seguirá conmigo para siempre y gracias y nos vemos en otro vídeo